Muy buenas amigos, bienvenidos a TeraDictos, hoy en especial la emotiva despedida de Paz Padilla a su marido. Y es que el homenaje que ha hecho Paz en redes sociales a su pareja gemela, como ella decía a veces, ha sido tremendo. El 20 de julio la actriz decía adiós a su marido en una ceremonia celebrada en Zara de los Atunes, donde la familia sobre todo rodeó a Paz en ese duro trance. Paz Padilla se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, sin duda, y su marido y alma gemela, quien ha sido su amor desde la adolescencia, le dijo adiós tras más de un año de lucha, ¿no? A causa de un mal en el cerebro. En la noche del 20 de julio, hora después de que se celebrara la ceremonia en Zara de los Atunes, la misma localidad en la que se casaron, la presentadora de Salme, compartió una publicación en Instagram en recuerdo de Antonio Juan Vidal. La imagen refleja un emotivo abrazo entre ambos, con Paz Padilla descansando su cabeza sobre el hombro de Vidal. A la tierna imagen le acompaña un conmovedor texto en el que Paz Padilla se despedía de su marido, emplazándolos a volver a encontrarse una vez más. Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad avanza. Los dos se conocieron siendo unos adolescentes y aunque rompieron, volvieron a encontrarse varios años después. Descubrieron que seguían estando enamorados el uno del otro. Como os digo, mensajes de apoyo de Paz Padilla se han multiplicado en redes sin parar y es que el cariño a la gaditana no ha cesado desde que se conoció la triste noticia el pasado 19 de julio. En dicha publicación ha recibido también más homenajes de cariño por parte de la gente cercana a ella. Su hija Ana Ferrer también ha comentado en la imagen asegurando que han sido el mejor ejemplo de amor, respeto y bondad que nunca tendrá. Un amor así de pleno y real se merece ser eterno. Mandad mensajes de ánimo, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribiros a ver las noticias y nos vemos en el próximo Hotel Adictos. ¡Chao! Adictos